Hola a todos, bienvenidos. Antes que nada queremos saludar a todas las madres de Argentina en su día. Felicidades, porque como dice la frase, madre hay una sola. Cada una con su estilo y forma, pero todas únicas e irrepetibles. Si no tan pensamos en madres, automáticamente se nos vienen dos nombres a la cabeza. Cada una diferente entre sí. Sí, estamos hablando de Serafina y Libertad. Pero mejor comproba vos mismo por qué es que son tan distintas, si bien seguramente ya lo sabés, nosotros preparamos esto para vos. Mirá. Su filho no sabe respetar a las mujeres. Su filho no es un hombre de bien. Ah, no. No lo permitirás, señora. Aldo Moretti es una buena persona, un poco distraído, es cierto, pero un gran hombre como el difunto padre que reposa en pache. Eh, Aldo Moretti es un hombre íntegro, íntegro para la juerga. Es un maleducado, es un irrespetuoso, es un atorante. No le hagas caso, mamá. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Se está difamando a Aldo. Eh, pará, pará, pará. ¿Qué les pasa? Pará. ¿Qué les pasa? No pasa nada. No pasa nada. Pasa que tu hermano es un estúpido. ¿Eh? Un mocoso. Está celoso. Quiere arruinarte la boda, eso pasa. Ah, filia mía. Mamá. ¿Estás bien? Sí. Bueno. ¿Estás entero? Sí, en verdad. Me bajó un poco la presión. Pero quédese tranquila que yo no voy a ser cantante ya, es un sueño. Mamá. No me toques. Vos no vas a ser cantante ni nada. Sacate eso de la cabeza. ¿Te vas a... a casar? Sí, mamá. ¿Estás tan feliz? Ah, te quería preguntar. Ahora que está vacía la habitación de Ali, ¿podemos vivir ahí con Toro? Ah, claro. Con lugares de ustedes. Ah, le voy a hacer un buen desconto. Ay. ¿Cómo? Eso. ¿Quieres ver? Un nuevo candombero. ¿Eh? Eso es. Un nuevo imbécil. Seguramente es un... un nuevo inmigrante. Dios mío, ¿por qué otro? Pobre. Es una adicción ya a esto. Eh... ¿Tu fratello tiene una sorpresa? ¿Qué? Vino mi novia. Se queda a comer. No, otra vez esa cacatuá. ¿Cuánto tiempo se va a quedar acá? No, Nela Ferreira. Es otra. ¿Cómo otra? ¿Cómo otra? Ah. Hola. Ella es Raquel. Mi novia. No entiendo nada. Raquel. Ellas son Ana, Francesca, mis hermanas. No digan nada. Nos vamos a casa y estamos muy enamorados. Ah, hola. Mi nombre es Raquel. Ah, y soy muy contenta de conocer ustedes. Muy bien. Oh... ¿Qué pasa? No pasa, Nieto. Es que no vio a Aldo hace mucho. Es sensible, pobreta. Va, saludela bien. Vamos a preparar algo para manjar. ¿Va? ¿Va? Es uruguayo. Es músico. Y como ambos cantamos, habíamos pensado en irnos en Carromato, haciendo giras por todos lados, por los pueblos, cantando música popular. Sí, sí. Bueno, la vida del artista trasumante realmente es una maravilla. Yo la he vivido varios años, pero bueno, claramente no era lo mismo porque no tengo la voz de Lidia, ni tampoco, bueno, su belleza, ¿no? Claro, claro. Sí. Ay, qué lindo. Artistas trasumantes. Trasumantes, sí. En Carromato. Sí. Qué lindo, hermoso, hermoso. Decime Lidia, hijita, ¿en qué momento dejaste de ser una chica criada en buenos colegios y con buenos modales y con un futuro hermoso para convertirte en esta especie de Bataclana que tiene como proyecto de vida ir por los pueblos haciendo música popular con un inmigrante llamado Edinson, que ni siquiera Edison se llama, ¿eh? Porque Edison, por lo menos uno piensa en la ciencia, en la lamparita, qué sé yo, pero, pero, ¡Edinson! ¡Edinson! Ay, mamá, vos también tenés problemas con tu nombre. ¿Libertad? Por, soy tu madre y te lo tengo que decir, las mujeres no elegimos dónde vivir. Vivimos donde podemos. Y te guste o no, para nosotras el matrimonio es un modo de subsistencia, un modo de no depender de la caridad ajena. Ahora no sé si me quiero casar, no sé. ¿Cómo no vas a querer? Tú te esposi, porque el amor es venudo a la tu vida. ¿Eh? Sobre todo con Córdoba. ¿Eh? Hiciste todo lo posible para tenerlo lejos. Y él, avanti, 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 con esa testadura que hay. ¿Escuerda? Sí. ¿Tú ser enamorada de eso? Sí, yo, bueno, lo amo. Es el amor de mi vida, ¿sí? Ah, ah, ven, ah, me piace escucharte decir eso. Pero lo que más me alegra es que te casás, hija, te casás. Y lo hace por amor. Por lo que sea, se casa. Él me tiene en putrefacta. Serafina, pura comprensión y amor. Y libertad, fría y estricta. Pero ambas, a su manera, buscan lo mejor para sus hijos. Bueno, chicos, yo me voy despidiendo. Ustedes no se olviden de suscribirse al canal, dar like y comentar.